Música Do en esta viña Porque el maestro así lo ordenó Veo sarmientos, también veo las uvas Tengo esperanza que también las comeré Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza en nuestro Salvador Solo esperando que seas prosperado En esta senda de prueba y de dolor Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a las tierras prometidas Trabajaré con seguridad en mi alma Donde Moisés también las contempló Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma